archi artistas no se pierdan el tutorial de hoy por qué se trata de un reciclaje bien en esta ocasión lo que yo voy a hacer es lo que yo voy a reciclar es este envase es un envase de lejía y lo que yo voy a hacer es aprovechar estas líneas para cortar aquí bien en este paso lo que vas a hacer es buscar un cachito de cartón que tape todo el hueco y que sobre un poco en los bordes y entonces lo que vamos a hacer es cortar un poco estos bordes solamente la puntita para darle la forma que tiene nuestro envase a esto después que tú tienes tus dos piezas así lo que vas a hacer es unirla con pegamento entonces le vas a poner un poquito de pegamento lo esparza y pega estas dos piezas cuando el pegamento se ha secado lo que vas a hacer es colocar una tira de estas bueno una tira de cartón fino o que sea un poquito más grueso que este de centímetro y medio a dos o sea puede ir desde centímetro y medio a dos y lo vas a colocar a una distancia de aproximadamente un centímetro de la orilla de tu tapa ya que se ha secado la carta apesta lo que yo voy a hacer es darle textura a esto con un trozo de tela de cortina y yo lo que voy a hacer es humedecer esta tela en engrudo casero luego le voy a poner pegamento a toda la parte superior de la tela y después voy a colocar este trozo de cortina bien ahora esto yo lo voy a decorar con estas piezas que están hechas con en primer lugar con este molde con este otro molde y con este molde y porcelana fría entonces lo que yo voy a hacer es pegar estas piezas las voy a pegar con pegamento está por ejemplo como está seca me voy a auxiliar con un poquito de porcelana fría para que se quede pegada en esta canasta en lugar de yo pintarla y de hacer de cartapestas y esas cosas yo lo que voy a hacer es decorarla para esto yo voy a utilizar esta tela que era de un mantel de una mesa entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente yo voy a a utilizarla así como estaba entonces para esto ustedes ven que hay un lado que está más largo que otro entonces yo lo voy a hacer es tratar de que estos este lado me quede en esos dos lados y este que está más corto lo voy a dejar así porque no sé cómo arreglarlo pero lo voy a utilizar así de toda forma entonces lo voy a pegar así entonces para esto voy a utilizar la pistola de silicona voy a poner silicona aquí y voy a ir colocando la tapa lo que yo voy a hacer es pintarla con este tono que es un tono verde sombra y bueno es para luego darle unos pinceles secos de un verde limón verde parecido a esto y bueno simplemente voy a pintar todo esto con este tono ya que se ha secado este verde que yo he puesto este verde así oscuro verde sombra yo tengo aquí este verde que es un verde pradera y yo le voy a dar pinceles secos a esto de este tono pero voy a tratar de tapar mucho negro luego sin limpiar el pincel yo le voy a dar pinceles secos de este tono que es un verde limón a todo esto para que este tono se parezca lo suficiente a este otro bien ya que tengo esto así con sus pinceles secos del verde limón lo que yo voy a hacer ahora es darle pintura de dedo dorada en los altos relieve para que destaquen más que los otros a chatistas este es el resultado de nuestro trabajo como ustedes ven un trabajo muy bonito que se hace muy fácil y una buena opción para hacer un regalo en estas fiestas así es que yo les invito a que hagan este trabajo me gustaría también pedirle que se suscriban es en el botón de abajo en donde dice suscribirse que compartan el vídeo con al menos cinco personas y que me regalen ese me gusta de siempre y recuerden que tienen que darle la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo nada quiero agradecer a todos su sintonía muchas gracias por su apoyo reciban un beso un gran abrazo y nos veremos en el próximo vídeo adiós